Cacha, ¿qué es lo que tú querés? ¿Qué? ¿Qué querés, Cacha? No te entiendo. Cacha, ¿qué querés? Ah, ¿tú querés las hamburguesas? ¿Qué es lo que querés, Cachita? Ah, bueno. Bueno, después que estén cocidas te vamos a comer con un pedacito. ¿Qué querés, Cacha? Bueno, te vamos a combinar. ¿Está? Un besito, besito, besito. Ahí está.